¿Qué es la escuela primaria? Bueno, acá cumpliendo 50 años. 50 años de una escuela que nació de la voluntad de su comunidad, del esfuerzo de su comunidad y que fue llevada adelante como en aquellos tiempos por los vecinos, por quienes se preocupaban por formar y por fundamentalmente dar un espacio de educación a los chicos. La verdad que a mí me enorgullece hoy haber estado acá porque se siente el calor, el amor de esta comunidad, de sus docentes, de sus directivos. Esos son la representación de lo que esta comunidad viene trabajando. Los chicos tienen una magia especial donde se ve el acompañamiento de todo el barrio y de toda su comunidad educativa. Quiero agradecerles enormemente y seguirnos comprometiendo desde este estado municipal, desde el estado nacional, para que estas escuelas sigan creciendo, para que estos docentes que ponen esfuerzos se multipliquen y fundamentalmente para que generemos muchos más derechos y posibilidades a nuestros niños. Estoy segura que esta lucha que estamos dando junto a los docentes y que vamos a seguir dando desde acá, desde la matanza, es en bien de nuestra futura generación, que son los más pequeños y son los que se merecen nuestro acompañamiento, nuestra decisión permanente y nuestro trabajo permanente porque son quienes van a conducir la próxima Argentina. Sergio, vice director de la institución, cuéntenos, fue un acto muy emotivo, ¿cómo lo vivió? Sí, bueno, nosotros además de lo que pudimos mostrarle a la gente, para nosotros ya fue una fiesta el haberlo preparado, lo vivimos con mucha alegría, hace mucho tiempo que estamos preparando esto con la ayuda de todos, todos los compañeros, los chicos, las familias y todos lo hicimos con mucha alegría, con mucha unión, mostramos un compromiso entre nosotros que después se vio reflejado en todo lo que salió, que la verdad que fue hermoso y estamos muy contentos por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias.